Por lo que más se deja ver la puerta abierta Para que entre el aire fresco de la calle Y llévate contigo todos los recuerdos Y no te olvides nada y en el esquí pa' qué No te preocupes, me decimos movimiento No dejas nada por lo que preocuparte La confusión es calderita que no quiero No necesito que en una hostia me llames Porque he decidido volver a vivir He decidido volver a hablar He decidido no volver a creer Contigo ni un poquito más Porque he decidido mirarte de ti He decidido volver a soñar Y he decidido un camino para mí Nunca te vengo para nunca jamás La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No me interesa ni esperar aquí sentado A que se te ocurra, échale de menos Porque he decidido volver a vivir He decidido volver a soñar He decidido no volver a perder contigo ni un minuto más Porque he decidido mirarme de ti He decidido volver a volar He decidido que me voy para mí Y hasta luego para nunca jamás La, 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 la ¡Ay, siempre! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Solo quiero que me quieran Y el querer de verdad solo tiene una manera Cada día, segundo día, que sabes dónde está la puerta abierta Porque he decidido volver a vivir, he decidido volver a soñar He decidido no volver a perder, conmigo ni miedo más Porque he decidido mirar de vivir, he decidido volver a borrar He decidido que es mejor para mí, un hasta luego para nunca jamás Gracias!